Ay, cómo lo escumbieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni a Cuba de mala fe Todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes Y firmada por Pilato El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo El todo poderoso es el Señor 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 Oye, después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y libranos de las manos Que nos quieren acabar El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Ese es el que todo lo sabe Ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El todo poderoso es el Señor 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 Gracias por ver el video.